En este momento presentamos la nota informativa de hoy. Este viernes 23 de septiembre se realizó la clausura del curso de parrilladas que tuvo una duración de 15 horas durante 5 días. El chef Víctor Zuin Carrión impartió sus conocimientos para quienes participaron del curso. Mariana Martínez agradeció la participación de cada uno de los compañeros que adquirieron nuevos conocimientos en la parte gastronómica. Con la bendición de Dios hemos podido una semana más adquirir nuevos conocimientos en lo que respecta a gastronomía, en lo que es parrilladas, asados, salsas. Para mí ha sido un gusto poder compartir esta semana con el chef y con las compañeras. Estoy muy agradecida con el municipio de Catamayo por esa buena voluntad que ha tenido de realizar compañeros con el chef para que a nosotros nos capaciten. Impartir los conocimientos para quienes desean aprender es un gusto, dijo el chef Víctor Zuin Carrión, como profesional en el arte culinario. Para mí ha sido grato compartir estas dos semanas que hemos estado trabajando acá con la gente de acá de Catamayo, ya que han tenido una buena acogida a los cursos que estamos dictando en lo que tiene que ver con la gastronomía. Es importante porque nosotros tenemos todo lo necesario para enseñarles a ustedes y más de todo queremos compartir nuestros conocimientos, compartir lo que sabemos porque lógicamente en la casa a veces preparamos lo mismo y lo mismo, y es importante ir variando un poquito. Hemos traído pues esta semana un curso de lo que son asados, de lo que son parrilladas, para que las jóvenes y las señoritas aprendan. Y me ha dado gusto que les ha demostrado un hermoso equipo de trabajo y aquí hoy día está la demostración de lo que ellos han aprendido en la semana, porque hoy día lo que prepararon fueron los estudiantes. De parte de mí pues quiero darles también la más cordial bienvenida y agradecerles a los jóvenes por estar aquí participando de este curso. Muchas gracias. La representante del GAD Municipal de Catamayo, la ingeniera Jacqueline Saraguro, expresó su felicitación para quienes vienen capacitándose a través de estos cursos que brinda el GAD de Catamayo conjuntamente con el chef Víctor Suincarrión. Ustedes comprenderán que el municipio siempre pensando en cada uno de ustedes, ya que esto es de manera como de un emprendimiento que lo podemos hacer. Lo que escuchaba una de las participantes decía que ella ya se esmeralda el día de ayer haciendo la comida a su familia, sus hijos agradecidos, y ya lo ha conquistado el esposo para que la próxima semana ya le dé la plata para el curso de coctelería. Creo que es algo, es una iniciativa muy buena porque salimos de la rutina, de lo que hacemos en casa a lo mejor es un arroz, un pollo y se acabó. Y aquí ¿qué hacemos? Es la variedad. Tratamos de cocinar algo nutritivo, algo que sea para beneficio de la familia. Espero que estos cursos ayuden a cada uno de ustedes a que tomen nuevos emprendimientos, unas nuevas metas, unos nuevos proyectos, y ya saben, cuente con nosotros, estamos dispuestos ahí a seguir con ustedes. Y gracias al chef, también agradecer aquí a Mariana, porque gracias a ella tenemos aquí el local, es amplio y donde se puede, creo que, preparar de la mejor manera. Fernando Vélez realizó el brindis por la culminación de este curso de parrilladas. Les invito a brindar por este curso que nos ha servido mucho a cada uno de nosotros, tanto como para casas o a los que quieren entender en negocios. La entrega de certificados la realizaron los representantes del CAT Municipal de Catamayo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!